y se nos está yendo el tiempo de vacacionar y bueno con eso se nos está yendo también el tiempo libre. Sí, ¿verdad? Oye, pero más bien en lugar de pensar que se nos está yendo, esperemos hayan disfrutado, aprovechado y estos cuatro días porque este jueves, pues bueno, apenas se está iniciando, realmente lo aproveche, realmente le saque, mire, todo el Cuba ese día con buena actitud y aprovechando cada minuto, amigo. Eso, buena actitud, mi club, buena actitud. Así como ando yo el día de hoy, amigo. Así mero, con toda la energía, mi club. Oigan, no, así de verdad, no desperdicie un minuto de su vida, ni de su día, amigo. Así es, así es, pasando la mano, señoras y señores, no hagan niso de este, ay, ay, amada persona. No hagan niso, amiga de persona. Así hablaste, amigo. Oigan, vámonos a la información del clima, amadas personas, por supuesto, aquí en buenos días, padres, para todos ustedes. Oigan, amaneció, amaneció curioso en el día, así medio nubladito, ya se lo habíamos anticipado desde ayer, y así va a continuar, al parecer, el día de hoy, mi clavo. Oye, sí, la verdad que está muy, muy chavocho. ¿Chavocho? Muy chavocho. La máxima, veintinueve grados centígrados, la mínima, dieciocho, eh, vaya que ni es tan mínima, estábamos ahorita estos días o semanas acostumbrados a las mínimas, seis, siete, diez, doce, ahora la mínima, dieciocho grados centígrados. No hay probabilidad de lluvia, los vientos, pues bueno, parece que se mantienen tranquilos todavía doce kilómetros por hora, mayormente soleado, hay nubecitas, pero también anda a mí que ahí medio asomándose el sol de México. Como que sí, como que no. Gracias, gracias, gracias. Sí, no. Oigan, para mañana, no hay probabilidad de lluvia, pero mañana, acuerdan amigos, estos, estos vientos estaban pronosticados desde ayer para ahora que había vientos, parece que todavía se están manteniendo tranquilitos, pero en algún momento, pues bueno, van a, van a empezar a sentirse bastante fuerte, treinta y siete kilómetros por hora, es bastante considerable, la máxima. Para el día de mañana, veinticinco grados centígrados, la mínima, doce grados, y mañana, si tenemos, al sol de México. ¿Cómo dice? Ah. Gracias. Ahí está. ¡México! Sí, gracias. Gracias, amigo. Vamos a ver la capital, amigo. Ahora es a ti, amiga. Por existir. Por existir, amiga. Por vivir, por estar aquí este día, amigo. ¡Ah! ¡Exceladita, andas con toda la actitud, amiga! Andas dándolo todo. Andas dándolo todo, vamos a darlo todo también para la raza que está allá en Chihuahua, en la capital del estado. Un saludo a toda mi gente de por allá, porque también tenemos la información del clima para ustedes el día de hoy. Hay nubecitas allá en el cielo de Chihuahua, veintiocho grados.